IGLORAS, VAS A VER BARCOS Estoy en el Trento 275 SACSES 2019, un Sport Cruiser de nuestra industria que los invito a ver y probar. Comenzamos viendo sus líneas exteriores que combinan la elegancia con la deportividad. El casco alto, con un importante desarrollo y la cubierta casi plana, le dan gran personalidad al diseño. Otro detalle a resaltar son las ventanas embutidas en los laterales, algo muy original. Comenzamos a recorrerlo a partir de su planchada extendida, la que como verán tiene dimensiones excepcionales. Tiene un metro de profundidad por 2,50 de ancho. Está provista de una escalera telescópica para el acceso desde el agua y protegida adecuadamente por un botazo. Por la banda de vavor ingresamos al cockpit en el que tengo varias cosas más que interesantes para mostrarles. Comienzo por el módulo del asiento de popa. Tiene tres posiciones. Además de mirar hacia la popa, se pueden ubicar tres personas mirando hacia adelante o fácilmente lo transformamos en reposera y solario. Por la parte anterior y con accionamiento electrohidráulico desde el tablero, descubrimos la sala de máquina donde vemos el Volvo de 300 HP. El asiento doble de la timonera este corre en avance, gira a 180 grados y además levanta el primer módulo del mismo. Al girarlo y colocando una mesita provista de serie, se arma un estar para comer o poder tomar algo con toda comodidad. Completa las comodidades exteriores un sofá lateral sobre la banda de vavor, una pileta en un pequeño módulo de servicio y un lugar para guardar una conservadora. Cabe destacar que la tapecería exterior fue totalmente rediseñada. Bajando cuatro escalones ingresamos al salón, el que se presenta con buen volumen, una interesante altura y mucha luminosidad. Sobre vavor tiene un completo galley con pileta con agua fría y caliente, anafe, horno de microondas y heladera. Hacia popa tiene una mesa dinette convertible en cama. El baño compartimentado está ubicado sobre estribor, es completo y también con buena altura interior. Hacia la popa está la conejera con muy buenas dimensiones, muy luminosa también y con buena ventilación. El equipamiento de serie es el habitual para un crucero de este porte en nuestra industria. Tiene termotanque de alimentación dual, inverter de 1500 watts y algo muy importante, cerramiento integral. ¿Cómo es estructuralmente el 275? Se compone de tres partes que generan un monobloque estructural. Es el casco, una pieza de interior que se suelda y la cubierta que una vez ensamblada también se suelda y se une mediante mamparos verticales que le da una rigidez muy grande y eso es que aún en marejada el barco es muy compacto, muy silencioso, no tiene vibraciones, no tiene ruidos. ¿Cuáles son los estándares de construcción del modelo? Bueno, nosotros estamos detrás de obtener la mayor calidad del mercado. En consecuencia de nuestros proveedores utilizamos siempre la gama más alta, la gama premium de los productos que ofrecen. Motorización admisible en cuanto a potencia y combustibles. Bueno, en el caso del naftero tenemos la opción de equiparlo con un 280 HP y hasta 320 HP. Y en el caso de un gasolero, debido al torque del motor podemos arrancar de una potencia menor y estaríamos equipando desde 200 HP hasta 260 HP. El puesto de mando es muy cómodo, hay buen lugar para las piernas y una excelente visión hacia el exterior. El parabrisas tiene la altura adecuada y una buena protección. El tablero, ahora con nueva combinación de colores, está dividido en dos planchas o sectores. El superior, donde se aloja el instrumental del motor, y el inferior a ambos lados del volante para las teclas, radios y demás accesorios que trae el barco. Bueno, vamos a ver cómo navega. Ahí estoy a 3.500 vueltas. El velocímetro dice 23 nudos indicados. Vamos a ponerlo a fondo. 5.800 RPM da el motor. Gira realmente muy bien, fíjate vos. ¿Cuál fue la trayectoria desde el comienzo a la fecha del Trento 275 Saxes? Un verdadero éxito. Realmente tuvo una aceptación fantástica. Los hay por todas partes del país. Permanentemente hemos estado votando y seguimos votando, aún en este momento que no es fácil, muchos de estos barcos. Está inserto en un segmento del mercado local altamente competitivo. ¿Cuál es el diferencial de este modelo? Bueno, nosotros ofrecemos una embarcación que está muy equipada. Tenemos una butaca de timonel que gira, que avanza y retrocede. Tenemos una posibilidad de el izado de la tapa de motor y solarium mediante un sistema eléctrico. La línea muy moderna, la muy buena navegación. Realmente nos diferenciamos de lo que hay en el mercado. Gracias, Edi, por dejarnos probar este 275-2019 y te hago entrega de las gafas Unión Pacific. Muchísimas gracias, Horacio, y al programa. A vos. Luego de ver y probar esta versión 2020 del Trento 275-Saxes, te hago una síntesis de todo lo visto y hablado y comienzo, como siempre, con las características generales. Tiene una eslora de 8,50 metros, manga 2,60 metros, puntal de 1,70 metros. El calado del casco es de 70 centímetros. Tiene un depósito de agua potable para 180 litros, un depósito de combustible de 250 litros. Veamos las motorizaciones. Rango de potencia. Nafteros de 280 a 320 HP. Motorización diésel de 200 a 260 HP. El barco está certificado para transportar 8 pasajeros. Tiene un diseño exterior que mantiene actualidad y, al mismo tiempo, aire de familia con respecto a toda la serie Saxes de la marca. El motor instalado en esta unidad es un Volvo Penta de 300 HP. Se trata de un V8 naftero con 5.3 litros de desplazamiento y transmisión dentro-fuera mediante pata Volvo de doble hélice. Esta potencia está muy cercana a la máxima, que en este caso es de 320 caballos. Te cuento las velocidades que registré durante la prueba. A 4.000 vueltas promediamos corriente con un crucero de 24 nudos. A fondo el motor entregó 5.800 vueltas y el GPS indicó 38 nudos finales. Hacia fines de 2019 probé este modelo con 280 HP, es decir, 20 caballos menos. Y el cuadro de velocidades y consumo da a favor de este 300 con un par de nudos de diferencia tanto en crucero como en velocidad final, no habiendo, según informa la marca, ninguna variante significativa respecto al consumo estimado de combustible. El Trento 275 con cualquiera de las potencias permitidas tiene realmente muy buen desempeño. En tal caso, la elección de la motorización quedará sujeta al valor de los motores y a las ganas de andar un poquito más rápido. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.